Hola amigos, una vez más nos encontramos dentro de otro entorno natural, lo único que este entorno natural ya se trata de una antigua casona en la cual se refugiaban antiguamente los pastores, donde pasteaban sus ganados, en los cuales vivían también en el campo. Y por lo tanto, pequeños, pues vamos a mostrar lo que es este entorno natural en el cual la gente vivía como podía dentro de lo que es el ámbito rural. También deciros que tenían una gran dificultad, aquí podemos observar una gran muralla o barrera, yo creo que por dentro estaría lo que se llama el jardín o algo de eso, por el estilo. No sé si subir para arriba o qué, vamos a mostrar algo de imagen. Arriba parece que vemos una gran parra, que hay un montón de mosquitos, también hay que decirlo. Bueno, aquí vemos una parra, esto sería antiguamente lo que es un jardín, o un patio. Vamos por aquí, y aquí podemos ver como la gente se buscaba la vida para poder vivir. Aquí vemos un apartamento, arriba los huecos, la gente se buscaba las mañas y maneras para poder subsistir, en lo cual, esto también se hace interesante, ¿no? Podéis grabar estas imágenes en las cuales se ve también como la gente vivía en el ámbito rural-campestre, podríamos decir. Por lo tanto, pequeños, una vez más, todo recorrido por aquí, por dentro y demás, vemos como eso era la brincada de la ventana, y esto era una pequeña habitación, la cual aquí, pues, lo que es el pastor y el ganado vivían juntos, se supone. Bueno, pequeños, vamos a seguir, porque nos encontramos dentro de un entorno natural bastante denso, en el cual ya se nos empieza a aprovechar lo que es la maleza, podríamos decir, de nosotros, y ya tenemos bastante ya con eso. Bueno, pequeños, vamos, y hasta la próxima. ¡A volar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!